ocurrir el fin de semana. Estamos justamente en comunicación con Jimena Aleria, ella justamente es madre de Alejo. Alejo es un chico que se le ha diagnosticado leucemia hace ya unos meses y tras recibir varias quimioterapias finalmente ha logrado que su hermana le pueda donar una médula, pero bueno, esto es un tratamiento que se debe realizar en Buenos Aires y es un costo muy amplio, evidentemente, tanto el traslado como también la estadía. Por eso están desarrollando un show solidario que se va a desarrollar el sábado para poder ayudar a juntar fondos para que Alejo pueda continuar justamente viviendo de la mejor manera. Jimena, muy buenas noches. José González te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, Jimena, contanos un poco la historia de Alejo y esta necesidad de poder juntar dinero para poder viajar a Buenos Aires. Bueno, Alejo tiene tres añitos y sí, como dijiste, hace unos meses se le diagnosticó leucemia y está en un tratamiento con quimioterapia y todo esto. Bueno, ya nos dieron la noticia de que él necesita el trasplante, así que ya le dieron fecha para julio para poder viajar. Así que, bueno, hicimos este show solidario para poder recaudar un poco de fondos por él, por todos los gastos que se vienen para adelante. Bien. ¿Y cómo fueron estos meses desde que se le diagnosticó leucemia? Bueno, incluso antes, evidentemente, cuando comenzó con síntomas, hasta el momento en el cual ya tiene la posibilidad de trasplante. Y la verdad que difícil, muy difícil, porque, bueno, fue de un momento a otro, la verdad que no lo debimos venir. Él está débil por la quimio, pero tenemos mucha fe en que todo va a estar bien. Tenemos toda la familia apoyando muchísimo, gracias a Dios, y mucha gente que se ha solidarizado con nosotros. Bien. Y contanos un poco sobre este evento solidario, cómo la gente puede ayudarte a vos y, obviamente, a Alejo, finalmente. Estamos vendiendo las entradas, una entrada general de 300 pesos, y de niños pagan de 8 a 12, una entrada de 50. Vamos a tener la participación de Nano Rodríguez, de 3 para Cuyo, 3 para El Tanto, las voces del Abanico, Amanecer Guitarrero, Luciano Zagua y Leo Jorquera. Se va a realizar acá en Tierras Negras, que queda en Ruta 40 y Calle 11. Sí, en Pocito. Sí, en Pocito. El sábado 10, a partir de las 13 horas. Bien. ¿Ustedes son de Pocito o de qué departamento son? De Rawson. De Rawson. De Rawson. Bien. Y, obviamente, con esta ayuda van a poder viajar. ¿Quién va a recibir? O sea, Alejo va a recibir la médula de su hermana, ¿es así? Sí, es así. De Pilar, su hermana. Bien. Bueno, evidentemente, me imagino la alegría, obviamente, más allá de quizás un poco de miedo, de su hermana para poder continuar y que pueda mejorar la vida de Alejo. Sí, por supuesto. Está bien chiquita, ya tiene 8 años. Mucho no entiende, pero sí entiende lo principal, que es para poder ayudar al tratamiento de Alejo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este show que se va a realizar el sábado, me decís, pero ustedes de aquí hasta julio, que sea el momento del trasplante, van a realizar más show para poder juntar más dinero. Y si está la posibilidad de hacerlo, sí lo vamos a hacer. Sí. Muy bien. ¿Cuánto es lo que se necesita o cuánto ustedes necesitan en cuanto a dinero y también en tiempo de estadía allí en Buenos Aires? No te sabría decir. No te sabría decir porque es algo que no sabemos. Estamos ahí con la incertidumbre también. Claro, sí, sí, sí. Es de acuerdo a la recuperación. Claro, y cómo él va respondiendo al tratamiento. Bien. La verdad que duele mucho escuchar una situación así de un pequeño de solamente 3 años ya tener esta enfermedad. ¿Cómo se dio esta enfermedad? ¿Por qué se da? ¿Qué te han dicho los médicos? No sé. La verdad que, bueno, él empezó con una inflamación de vanglios que se le fueron desplegando, estuvieron los glóbulos blancos. Sí. Pero no tenía ningún síntoma. Me di cuenta por la inflamación de sus vanglios nada más. Claro, pero con tan solo 3 años ya tener que pasar por esta enfermedad debe ser muy doloroso, obviamente, para ustedes como familia. Sí, por supuesto. Bien. La verdad que sí, Jimena. Bueno, entonces, invitarlo nuevamente a los televidentes de Canal 35 a participar de este show. ¿Cómo se pueden contactar con vos, con los organizadores? ¿Dónde pueden donar también? Y tenemos una cuenta de CBU para la gente que quiera donar. Sí. Y tenemos, bueno, le puedo dar dos números de teléfono a los que pueden pedir las entradas anticipadas. Bien. Tenemos solamente 300 entradas por el tema del protocolo del COVID. Nos permiten esa capacidad nada más. Bien, bien. Jimena, te agradecemos entonces por la comunicación y, bueno, esperemos justamente que puedan juntar el dinero rápido para que Alejo pueda continuar con su vida ya como un niño normal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la ayuda recibida de toda la gente también. Bien. Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias. Bueno, puedes pasar mi número si querés para la gente que quiera ir, que quiera participar. Sí, sí, decírnoslo. Bueno, decírnoslo. 12 y 4, 106, 73, 40, 99. Bien. Bueno, allí justamente entonces ya va a aparecer en pantalla tu número para aquellos también que quieran donar y que quieran ayudar a vos y Alejo en este evento solidario. Muchas gracias, Jimena. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan linda noche. Bien. Allí pasaba justamente de Jimena doloroso. Entonces es un momento evidentemente para la familia atrás tener que sufrir este dolor, evidentemente de esta enfermedad. Les voy a pedir a la producción si podemos poner justamente la imagen de Alejo allí del evento también para poder puedan conocer justamente el contacto que se está realizando allí en esta en este en este lugar, en este resto bar que va a realizar justamente la el evento solidario. Bien. ¿Podemos agrandar un poquito, Willy? Tenemos entonces el concurso, perdón, tenemos números, reservas, 300 pesos, justamente salía la entrada, 300 justamente entradas son números al 264-489-02-26. Ese es uno de los números, repetimos, entonces 264-489-90-26 es un número para poder conseguir una de las entradas. O también al 264-5-65-65-65-84. Justamente es otro de los números, 264-5-65-65-65-84 es otro de los números para poder conseguir una entrada. O al número justamente que nos dio Jimena, allí lo estamos viendo, el 264-673-40-99. El show entonces se va a realizar el sábado 10 de abril con la participación del Nano Rodríguez, las voces del abanico, tres para el canto, tres para Cuyo también, Amanecer Guitarrero. El dúo Díaz Heredia, también estamos justamente Leo Jorquera y Luciano Zagua son los que van a estar participando de este evento solidario que se va a desarrollar el sábado para el pequeño Alejo y que pueda justamente mejorar su calidad de vida con tan solo tres años.